El programa que les presentamos a continuación ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Que no he podido ver por ahí, pude comprobar y no quise oír, y los consejos que me quise oír, yo no los confía, así me perdí. Tuve la suerte de donde nacer, me pudieron dar para crecer, en este barrio donde reí, donde jugué. ¿Dónde corrí? Nunca pensé, no lo que pasó, por mi retina no pude creer, pero pude sentir, y tuve que aprender, por esta rutina no supe que hacer. Y poco a poco, que pasan las manillas, y me giro el suelo a mirar las estrellas, que pienso que estamos tan lejos de ellas. Y ellas de nosotros, pero de tantos huellas, que tengo que divertir en ese día, que hice las cosas que no debería. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de piedad dentro de la persona. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de carne dentro de la perola. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de confianza, para que no se sienta sola. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de humanidad, que todos somos personas. Ahora pienso que pasan las horas, que siento que el tiempo no puedo coger, te puedo grabar cada minuto, pero mi retina no puede creer. Si juegas con fuego te vas a quemar, para ganar tienes que arriesgar. Algunos buscan la vida más honrada, aunque para ellos tengan que robar. Vas con la paz, pero llevas rifles bajo. ¿Qué libertad dices que me inclines? No creo en tus películas, tampoco voy al cine. Repara en el fuego para que me calcine. He roto la cáscara, estaba podrida. Perdido, esperanza, esperanza perdida. Oído un poquito, sentido común. Eso es que todos tenemos que decir algo aún, aún más. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de carne dentro de la perola. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito confianza, para que no se sienta sola. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito de carne dentro de la perola. Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito confianza pa' que no se sienta sola Yo solo busco un poquito, un poquito, un poquito humanidad que todos somos personas No, 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 no